qué tal amigos de youtube cómo están cómo les va mi nombre es miguel vela y les doy la bienvenida a mi canal de El Tío Tech bien el día de hoy les voy a enseñar a tildar una palabra por supuesto de la manera más fácil de la manera más sencilla para que ustedes se ahorren mucho tiempo y por supuesto lo puedan aplicar bien este voy a comenzar rápidamente con este tutorial y lo primero que voy a hacer es abrir la siguiente imagen que tengo por acá no me voy a agrandar un poco y bien este yo acá tengo mi teclado no y por supuesto acá tengo dos este dos teclas que estaban que están señaladas y este con esas dos teclas vamos a tildar cualquier palabra pero donde radica la diferencia la diferencia es que si tu teclado está está configurado en español vamos a utilizar esta tecla si tu teclado está configurado en inglés vamos a utilizar la tecla que está al costado de la n no esté y ustedes se preguntarán dónde puedo verificar cómo está configurado mi teclado no simplemente en esta misma pantalla no se mueva nos vamos a la parte inferior derecha no y acá tenemos un cuadrado como pueden ver hacemos un clic acá y acá nos muestra bueno voy a cerrar esto y acá nos muestra por supuesto la configuración de nuestro teclado no en mi caso lo tengo configurado en español no así que voy a utilizar la tecla que está en español que es la que está al costado de la tecla p así que voy a abrir mi word lo voy a checar un poco esto y también esto no y por supuesto si yo quiero tildar una palabra lo hago de la siguiente manera escribo canción por ejemplo y bien como voy a tildar la o primera play apretó esta tecla que tengo acá y luego apretó tecla o no perdón que está está en inglés no hay que cambiar el español luego poner español ahí está ahora sí creo ya ahora sí apretó esta tecla que está en español una vez y apretó la tecla o no y automáticamente como están viendo ya se me acaba de tildar no lo mismo ser cuando quieren tildar al inicio no por ejemplo este quieren tirar una palabra en mayúscula simplemente esté activa en el blog mayús y apretamos nuevamente esta tecla de acá como está en español no se olviden una vez y ponemos la letra que queramos tildar no como está en este caso es una manera muy fácil muy sencilla que para que ustedes puedan tildar no este vamos a utilizar por ejemplo el teclado en inglés lo vamos a cambiar está en cuando está activado la tecla en es porque está en inglés no hay están bien ahora sí si queremos tildar por ejemplo con el español no nos tiene que nos va a salir otra cosa no nos va a salir por ejemplo el pochete que es en mi caso así que voy a tener que utilizar la tecla que está esté al costado de la ñ o abajo de la tecla de español no como lo hacemos de la siguiente manera canción nuevamente y apretamos ahora si esta tecla no nos situamos este por ejemplo si vamos a tildar la o nos situamos antes y apretamos ahora esto no estamos una vez esto y la tecla o y bien ahí se me acaba de tildar bien amigos esto ha sido todo espero que les haya sido útil este vídeo en caso te ha ayudado no te olvides de suscribirte al canal de el tío tech y darle un like a este vídeo nos vemos hasta la próxima